En la actualidad, la salud sexual en adolescentes ha tomado gran importancia en la sociedad. Del 17 al 18 de septiembre se llevará a cabo la cuarta jornada de salud sexual en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde los asistentes, por medio de talleres y conferencias, conocerán diferentes puntos de vista sobre la sexualidad. Marcela Martínez Roaro, presidenta del Instituto de Educación Sexual, mencionó que en la actualidad hablar sobre sexualidad debe de ser con seriedad, diciendo las cosas como deben de ser. Estas jornadas y las organizaciones civiles como las instancias gubernamentales entendemos que la educación sexual sobre todo debe de darse en el marco de la información más seria, más científica y más laica, para que realmente se parta de la verdad, del conocimiento científico como debe de ser. La sexualidad es considerada un estado de bienestar físico y emocional. Se debe tener una vida sexual sana y libre de violencia, donde no solo está involucrado el sexo, sino el amor. No solamente el sexo, no solamente el género, está la orientación, está el amor, está la intimidad, está el intercambio de esa vivencia y esa experiencia cuando se tiene una relación entre personas. En estas áreas del bachillerato hemos llegado a una tasa cero de lo que vienen siendo los embarazos en los adolescentes. Queremos que precisamente se siga impugnando mucho, justamente por prevenir estos embarazos. Reportó para Informativo 8 TV Aguascalientes, Juan Miguel Villalobos de Luna.